Bueno, muy bien, estamos con María Altamirano, ubicados aquí en la calle La Trubese, ¿sí? Y La Vía. Bueno, queremos que nos cuente un poco sobre esta situación en la que están viviendo. Bueno, mirá, yo vivo en la avenida España, ahí da mi fondo, está lleno de basura de hace años que tiran los vecinos. Yo no sé qué vecino. Bueno, pasa siempre lo mismo. Voy a la municipalidad, pero hace ratazo, y me prometen que la van a venir a sacar. En febrero, el primer día de marzo, las ratas nos cruzaban el patio, y todas venían acá. Llamamos a baromatología, tiraron veneno. Bueno, yo después me fui a Rosario, pero me prometieron que el marzo se dejaba de sober, que ya para el 20 de marzo esto estaba todo limpio. Pero, así como lo ves, siguen tirando. Estamos en mayo. Estamos en mayo. De cualquier manera, vengo reclamando mucho más de un año. Y nunca me dieron bolilla en la municipalidad, nunca. Que una historia, que la otra, me hacen ir primero de un lado para otro, al corralón, el corralón de parques y jardines, parques y jardines que no. Todo eso me lo hicieron más de un año. Hablo con la secretaria, por ejemplo, decir, bueno, hablo con Camilo, que se supone que es un poco, que tendrá una autoridad. Nunca conseguí hablar con él. Me dijeron que ya venían, que les diera unos días, porque estaban ocupados. Sería para el 20 de marzo, tendrían que estar todo esto sacado. Ahí siguen los vecinos, tirando mugre, y yo, y supongo que también los vecinos, porque deben ser, si le andan las ratas adentro, a mí las ratas adentro no me andan. Me pasan por el patio que cruzan la Avenida España para enfrente. Las ratas van y vienen, como Pedro por su casa. Y la municipalidad, realmente, digo una mala expresión, pero se cagan de risa, porque no viven ellos acá. Y esto que usted decía también, de que los vecinos tiren mugre, ¿no? Digo, es una responsabilidad compartida, porque el hecho también de que no tiren acá. No tiren acá. Yo he hablado con los vecinos de esta cuadra, con algunos de esta cuadra, y me dicen, no, no, pero yo no tiro, no. Yo no sé qué voy a tirar. No sé quién tira. Ahora, la municipalidad que me dice, usted haga una denuncia con un acta, que los vecinos están haciendo algo malo, que yo los denuncie con la medida de apellido, que vayamos a hacer... No, la municipalidad tiene responsabilidad de venir acá. ¿Yo por qué tengo que andar haciendo idas y venidas con los...? ¿Dónde se va? Esperate, al jugado de paz o algo de eso tendría que ir. No es así. Que vengan ellos y limpien la mugre. Y después que ellos limpien la mugre, saquen la rata, vemos a ver quién miércoles tira basura acá. Bueno, estas son las vías, ¿verdad? Acá abajo hay vías. Las vías, sí. Vos ve que yo, nosotros, los vecinos para allá, tenemos como este alambrado. Uno se... Si tuviera... Yo alambré una parte, porque no quiero tapar todo, porque después también me toca a mí. Mire, yo mi parte la tengo limpita. Ahora yo vine, se disoye todo lo mío, que voy a poner árboles. Y si acá estuviera limpio, yo pondría algunos árboles que harían bien a salto. Y... porque yo los hago de semillas, los árboles. Entonces no tengo problema, no los tengo que comprar. Pero mirá vos lo que es. Ahora no se ven las ratas, pero si vos venís a la tardecita, las ratas pasan. De la casa, entre la casa mía y la vecina, pasan para una vereda y de ahí cruzan para allá. Y acá vemos también enfrente como escombros y esta especie de cerca, ¿no? Que hay, digo... Cerca la hicieron los chicos de acá. Ahí tienen eso cerrado, ves que tienen como un quinchito. Y un horno, tienen todo eso. Él adentro lo mantiene limpito, supongo. Ahí no lo veo. No, pero hablamos de la vereda, digo, también, como que también le haría falta una limpieza. ¿Quién te pensás que tira a ellos? Ellos mismos, a los vecinos, qué sé yo qué vecino. Acá está toda la mugre. Bueno, y ya ha hecho entonces los reclamos y aún no ha tenido respuesta. Ninguna respuesta. Que sí, que vamos, que vamos. Yo, bueno, me... ¿No vinieron ninguna vez de las veces que hizo reclamar? Nadie, nadie, nadie. Los de, por ejemplo, un día andaban acá los de Parques y Jardines. ¿Qué pasa con esas máquinas? Vinieron, ¿por qué no cortan acá? No, dice, está lleno de alambre, está lleno de mugre. Dice que a ellos no le pertenece. ¿A quién le pertenece? Que saquen la mugre y después pueden poner ellos mismos un cartel o un alambre. La municipalidad supongo que tiene para poner un tejido acá para que no echen mugre. Pero bueno. Bueno, así estamos. La cuestión es que esto continúa igual. Quiero que saquen la mugre, quiero por salud y por... Mirá, vos no podés vivir acá, en este mugrerío. Es una locura. Sobre todo porque andan ratas y después cuando desperman de las ratas que te traen, nadie se hace cargo, por supuesto. Y en el verano, por ejemplo, me imagino que esto se agrava peor. Sí, esto ahora porque ya está un poco... Ves que ya el vecino mío lo cortó, eso que está cortado en la vía, lo cortó mi vecino. Que la parte de él y más o menos la mía. Pero todo esto, y vos ves que esto es de hoy, eso también, todo tiran acá. Bueno, entonces apelamos, ¿no? A la solidaridad de la gente que no tire basura. Que no sea tan mugrienta, que no sea tan mugrienta y joda al vecino. Porque la mugre es para todo. Y además porque hay recolectores de basura. Pasan los basureros o desbasureros, pasan todos los días y además tienen días para llevar todo esto. No sé qué día, pero hay días que vos lo pones en la Avenida España o acá, o llamás, y esos pasan y te recogen todas las ramas, todo. Eso es verdad. Ahora, que no vienen a limpiar la municipalidad que le corresponde ahora también. ¿Con qué vamos a sacar toda esta basura nosotros? Si prendo fuego y hago un incendio, va a ser culpa mía. Pero ¿qué queda acá? Si prendo fuego, se mueren por lo menos alguna rata, voy a matar. Así que no sé. Bueno, esperemos entonces, digo, apelamos a las dos cosas, ¿no? Al vecino que no tire basura y a los responsables, que les corresponde limpiar los predios vacíos, los terrenos baldíos, que lo hagan también. Claro, sería exactamente eso. Los vecinos y la municipalidad. Que nadie tire más mugre, por favor. Bueno, gracias a ustedes por venir.